de la ley de protección patrimonial Sumándose a la lista de líderes gremiales, políticos, eclesiásticos y empresariales que en las últimas semanas han hecho sentir su respaldo a la ampliación de la ley de protección patrimonial sobre las empresas agroindustriales Pomal, Catumán y Cayaltí, hoy el presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, Carlos Peña Reluz, indicó que es necesario que el gobierno le devuelva a las azucareras su estabilidad. Nuestro planteamiento como Junta Nacional ha sido totalmente claro que la protección patrimonial debe ampliarse, debe ampliarse con una, con agregados importantes para que los agricultores, los agricultores, los cañeros, nuestros hermanos de Pomalca, de Tucumán, de Cayaltí, tengan la garantía y no se desestabilice la economía, tanto financiera y lo que es más, la estabilidad laboral de los cuatro mil trabajadores, específicamente Pomalca. Peña Reluz, quien representa más de nueve millones de agricultores en todo el país, refiere que si bien la ley de protección patrimonial debe ampliarse en su vigencia sobre las empresas azucareras, éstas deben sincerar las deudas que mantienen con terceros y establecer cronogramas de pago que deben ser respetados. Entonces, esa protección tiene que dar en el sentido de que, de sincerar la deuda de terceros, pero a los hermanos jubilados, los, los, las viudas, herederos, los que iniciamos la empresa, debe entregarsele sus pagos, sus beneficios sociales que corresponden. Habida cuenta de que los fundadores ya mayores, algunos ya están en esa, en terminar la licencia de nuestra vida, entonces se hace necesario que después de tantos años de trabajo, sus beneficios sociales deben ser alcanzados. Asimismo, el presidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, destacó el avance logrado en las empresas azucareras, muestra, según dijo, de la buena administración aplicada en ellas. Queremos ser honestos de decir y reconocer que se ha vuelto la disciplina, los campos han vuelto a reverdecer con un trabajo que han podido realizar estos señores. No sé si de repente han hecho, han financiado, no sé si han presentado recursos económicos, pero lo cierto es que los trabajadores están gozando de sus pagos puntuales y los jubilados. Sé que se les está considerando 400 soles y espero que en el camino de esta administración tenga que incrementar esos montos que le vienen dando a los jubilados, especialmente fundadores, a las vidas y a los herederos. Por otro lado, y de cara al proceso electoral nacional que se vive en nuestro país, Peñarreluz consideró urgente el pronunciamiento de los aspirantes a la presidencia de la república sobre la problemática del sector agrario y que estos presenten sus propuestas para solucionarla. El sector agrario somos la tercera parte del país y el Perú es netamente agrario, netamente agrícola, de manera que el gobierno tiene que tener presencia en este tema tan interesante y mucho más los candidatos que aspiran a ocupar el primer poder del Estado como presidente de la república. Yo creo que van a tener que desarrollar en el transcurso de estos 60 días, a 60 días a más, hasta el proceso eleccionario, el tema tan importante que es la agricultura a nivel nacional. El agro tiene en el camino, en el desarrollo, dos millones de agricultores y nueve millones que hacemos sostenible la alimentación a los 30 millones de peruanos.